¡Hola! Estamos en el evento de la premiación de Toda Mejora junto a Simón de la Costa. Simón, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor. ¿Tú cómo estás? Bien, también. Muchas gracias. Feliz de participar también cubriendo este evento. Simón, cuéntanos un poquito de tu participación en este evento hoy día. O sea, hoy día yo conozco Toda Mejora cerca, le está rato, porque yo soy psicólogo clínico. Yo participaba con ellos en otros eventos, con el lanzamiento del programa Familia Colores, que es un programa que está a la raja de Toda Mejora y me encanta. Pero hoy vengo de rostro. Hoy día vengo a presentar una categoría en los premios Toda Mejora, así que estoy honradísimo. Y por lo mismo vestido para la ocasión. ¡Qué guay! Un look especial. Dando un look. Pero estoy feliz. No puedo contar detalles de premiación ni de nada, porque eso es para la actividad, pero estoy feliz y honrado. Perfecto. ¿En qué se inspiró este look, ya que tú mismo rescataste el look? Se inspiró en ser virgen igual. I feel like a virgin hoy día, porque nunca le había presentado premios, así que digo, a las primeras veces voy de blanco. Es tu primera vez hoy día. Es mi primera vez presentando premios, porque igual le he animado cosas muchas veces, pero ahora es una oportunidad muy rica en Toda Mejora poder presentar algo. Así que, de virgen, gracias a Nicoleta Valentina, diseñadora nacional. Seguísima. Nicoleta, esto es de ella. Esto se usó en la New York Fashion Week, si hoy día andamos, pero caras. Sí. De millón, la chanduca. Total. Vale, dentro de la ficción todo mejora. Sí. Bueno, todos te conocen también, Simone, una personalidad arrasadora y un rostro también de TikTok, digamos. ¿Puedes contarle un poquito cómo nace tu experiencia estar ahí, de convertirte en lo que te has convertido hoy en día? Gracias quizás un poco a TikTok en parte. Sociales, sí. O sea, yo creo que es innegable que gracias a redes sociales he podido acceder a muchas cosas, pero yo creo que, si puedo decir algo, es como la honra. La honra y el honor de poder estar en espacios de poder y visibilizar para los cuerpos grandes, para la gente de región, para la gente que no está privilegiada socioeconómicamente y sobre todo para la disidencia de sexo en Érica. O sea, me encanta estar ahí dando ejemplo, hablando del tema, ocupando las plataformas con responsabilidad. Y yo creo que es igual el discurso y ser auténtico de una línea ha hecho que yo siga como existiendo en este mundo. Eso. Perfecto. Bueno, y finalmente un mensaje para todo nuestro público de Rock and Wrestling o Rock and Lucha. Un mensaje tuyo, lo que nos quieras decir para cerrar esta notita. Lo que digo siempre nomás, como para toda la gente que nos ve en la regia, nos tenemos tiempo para la vergüenza y solo seguimos una vez. Fin. Lo digo siempre donde sea porque siempre llega. Muchas gracias, Simón, por conversar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.